25 años de cárcel, no los aguanta cualquiera Yo tuve que soportarlos por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Ya terminó mi sentencia En el penal de La Loma, por amor me procesaron Por amar con toda mi alma, la hija de un rico hacendado Por ser un simple prevello Se la llevo de mi lado Cárcel por vida me dieron, entregué un mal funcionario Un día me notificaron, ahí te busca un licenciado Recoge tus pertenencias Tu sentencia ha terminado El licenciado me dijo, mi madre te está esperando Yo soy de los dos el hijo, de aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico Que la parto de tu lado Ya me voy, ya me despido Adiós penal de La Loma Ya tengo esposa y un hijo Que más le pido a la vida Adiós penal de La Loma De la heredota Maulipa Adiós penal de La Loma